El consejero del Codicén, Juan Gavito, propone recuperar las clases durante el verano. El consejero del Codicén propone recuperar clases durante el verano. A ver, Juan Gavito plantea reeditar el programa verano educativo con un enfoque de refuerzo de aprendizaje. Dijo que no se van a suprimir las vacaciones de nadie, pero evalúa que haya algún tipo de recuperación de clases en las vacaciones de verano. El año docente en Uruguay termina el 28 de febrero y siempre, sobre todo en primaria, ha habido actividades de verano. No, yo no daría este año por terminado a un 14 de diciembre, afirmó Gavito. Hay que terminar trabajando este año y terminar trabajando el año docente en el verano, pero no suprimir las vacaciones de nadie. Pero recordó las clases de recuperación antiguamente. ¿Sí? Se hacía cuando se iba al liceo, había recuperación. Ah, los sábados. Y aseguró que no hay fórmulas mágicas ni uniformes. Upa. El consejero dijo, si durante el año lectivo, tras la emergencia sanitaria, no rigió la obligatoriedad de concurrir a clases presenciales. Tampoco lo será el complemento durante el verano. O sea que el tipo quiere recuperar las clases durante el verano. ¡Se quema toda la puta que nos parió! ¡Oh, Epa! ¡Se quema toda la puta que nos parió! ¡Ustedes tienen que ir a estudiar! ¡Ordinarios! ¿Qué quieren hacer? Malos Pensamientos presenta... Una palabra. No, no. Sí, sí. Palabra. Un ejemplo donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabra. Lamentable. Nula. Virtual. Impredecible. Rara. Bipolar. Exactamente. Erótica. Notable. Ausente. Distante. Explosivo. Donald Trump. Heavy. Abierta. Fracaso. Un cambio. Una palabra. Ahora, ya. Voy a decir una sola palabra más. Presenta SWAT. Ahora con la app de Videoconsulta SWAT, podés contactarte con un médico y recibir asesoramiento donde estés. Descargate la app y comenzá a usarla. Afiliate llamando al 2-711-0711. SWAT. Contigo, con todo. Una palabra. Recuperación de clases durante el verano. Palabra. En una palabra. Una palabra. Hablan los padres. Hablan los estudiantes. Hablan los niños. Todo, acá todo, todo. ¿Para qué sirve estudiar si en todos los libros no hay nada que te enseñe las cosas importantes? Pará, pará, pará. Vos no podés hablar así. Bien. Vos no podés hablar así porque estás... No se rían ni aplaudan. Ridículos. ¿Cómo va a hablar así? ¿Para qué sirve estudiar si en todos los libros no hay nada que te enseñe las cosas importantes? Está mal porque en algunos libros hay cosas importantes, en otros no. El estudio, la universidad es todo al pedo. Sí. Pará, pará, pará. Pará, ¿qué? Pero se juntaron de... Se juntaron... Se juntaron las... Estos son los que tiran piedra. Sí. Estos son los que tiran piedra. Sí. Una palabra. Pará, pará, pará. Voy, repito. Sí. Un consejero del Códice EN propone recuperar clases durante el verano. Esto en una palabra. Una palabra. ¿Cómo? Anormal. Bueno, normal no es lo que estamos viviendo. Una palabra. Al 101.9 mensajes de texto, una palabra. Al 2.400.2.101.9. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Hugo. Hola, Hugo con H. Sí, con H. ¿Cómo estás, Huguito? Impecable. Bienvenido, Hugo. Una palabra. Y sería horrible que arrancara las clases en verano. No, 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 a ver. No. No quiere arrancar las clases en verano. Quiere recuperar clases durante el verano. O sea, vamos a seguir estudiando. Sí. La economía. Sí. El turismo. Sí. Sí. Y se trancaría todo. No. Hugo, vos estudiás, no. No, no, yo trabajo con el turismo, por eso. ¿Trabajás con el turismo en qué, Hugo? Yo soy vendedor artesanal en la Ruta 9, acá en Seguida de Castillo. ¡Hala, pocha! Atención, ¿y qué vendés? Atención. Vendo licor de buteá, dulce de buteá, miel, todas esas cosas. ¿Qué fenómenos en la Ruta 9, acá en la Ruta 9, acá en Seguida de Castillo. ¿Con las banderitas de colores? ¿Con las banderitas de colores? Sí. Sí. Pero me encantó, Hugo. No. Che, ¿vos el licor lo probás antes de venderlo? Eh, no, ¿cómo lo voy a probar? No, 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 no digo la botella que vendés. No. Pero lo probás, o sea, tomás, tomás. Y sí, sí, tomo y se prueba con mujer también. Claro. Hugo, la palabra es horrible, ¿por qué? Sí, sí. Y sí, porque digo, con la, puedo decir, este año no hubo turismo, nada, está por lo que está pasando, pero digo, si ponen clase, y vamos, si hay clase y eso, ya el turismo se va a pagar mucho menos. Por eso, para vos, la palabra es... Horrible. Palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos se puede hacer. ¡Qué polémica, qué polémica! Palabras bien, las palabras llenas de remordimiento... ¡Hola! Hola, buenas tardes, Petit. Hola, buenas tardes, señorita. ¿Con quién estoy hablando? Buenas tardes. Alexandra. ¿Cómo estás, Alexandra? Bienvenida. Bien. ¿Escuchaste esta noticia y qué pasó por tu cabeza? Patético. ¡Eh! Patético, Petit. ¿Por qué patético, Petit? Tengo dos adolescentes en mi casa. Sí. Van de las doce, de las doce y media del mediodía a las siete de la tarde y aprenden menos de lo que aprendimos nosotros en cuatro horas en el año ochenta y nueve. Está caliente. Está caliente, está caliente. Sí. Pero capaz que entonces son tus hijos que no aprenden nada porque te dicen que van a estudiar y no estudian o no van a estudiar. No, 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 son burros. No, Petit, me siento con eso. Sí, sí. Van mucho menos de lo que dábamos nosotros. Van siete horas al liceo. ¿Para qué? ¿Para qué? Tienen las mismas materias. Las mismas. No le agregaron más ni menos. Alexandra. No, no. ¿Qué edades tienen tus hijos? Dieciséis y diecinueve. Está, se drogan, chupan. No. Están para otra. No, no, Petit, uno está en sexto y el otro está en cuarto. ¿Vos creés que van a estudiar y se escapan? Sí, van a estudiar, van a estudiar. Sí, sí. Te cuento una, te cuento una de ahora de la pandemia. Pero, mi vida, ¿por qué te parece patético? El profesor de matemática no le dio clases por Zoom a mi hijo porque era el único que estaba conectado. Está mal. Porque si va un alumno a la clase, tiene que darle la clase. Es como el músico que va a dar un recital y vinieron diez personas. Tiene que tocar para el público. Claro, y el otro que está en sexto, el profesor, se olvidó de darle la clase por Zoom porque se quedó jugando el Play. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Tu hijo? No, el profesor. Pero, pará, ¿a qué tipo de instituto va? A público. Me vuelvo loco. Alexandra, ¿por qué te parece patético entonces? Porque si no pudieron hacer hasta ahora, ¿qué van a hacer en el verano? Olvidate, el profesor que se olvidó de la clase de Zoom, que va a estar, no sé, en la playa. Y no le pudo dar porque se olvidó. Claro. Estaba sin gozar. ¿Vos estás en pareja o estás a cargo de tus hijos? No, estoy en pareja hace 20 años. ¿Y era inteligente tu marido en su etapa adolescente? No, es Laura. ¿Cómo? Laura, el que tiene 12 años. Ah, pero yo te pregunté si era inteligente. No. Y supongo que sí, por elegirme a mí. Palabras. Entonces salieron a vos. Una palabra. Es lo que menos te puedo dar. Es lo de siempre. Palabras. En verano, ¿quién tiene ganas de estudiar? Peti, el jueves ya decretaron paro. Avisaron hoy en la escuela. ¿A vos te parece? Dice Adre. Y lo mejor que puede hacer la gente entonces es ir a laburar. Peti, una vez en la ruta 9 de pasada me vendieron miel casera. Era almíbar de zapallo o boñato casero. Hola. 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 ¿Con quién estoy hablando? ¿Y esa dulce voz de quién es? Laura. Cualquier cosa. Sí. Hola, Laurita. Hola. No, no te escuché porque estaba apagando la radio. Pará. ¿Dónde estás? ¿En el auto? ¿En tu casa? No, en un comercio. ¿En un comercio? ¿Qué vendés? Lo que se puede, Peti. En estos momentos ya ropa usada. Pará, pará, Laura. ¿Es tuyo el negocio? Sí. Bien. ¿Dónde estás? ¿En Montevideo o en el interior? No, no, en el interior. ¿En dónde? En Salto. En Salto. Bueno. ¿El negocio se llama...? No, no, dejá, Petita. Vamos, vamos. Estamos hablando por otro tema. Te vamos a hacer chivo. No, pero me va bien. Estoy... Vamos bien. Digo, no voy a... Pará, te voy a... Voy a ser sincera. No voy a esperar una gran venta. Pero de a poco se va llevando. Vamos recuperando. Exactamente. Hay que ser positivo y esperar. Muy bien. Que de a poco. Tampoco va a ser un boom, pero... Ni lo de antes. Pero vamos adelante. Bien. Mientras hay vida y esperanza también, Laura. Exacto. Le mandamos un abrazo a toda la gente de Salto, del litoral del Uruguay. Porque gracias al litoral uruguayo y a las radios que nos retransmiten, sobre todo en Salto, Paisandú y Río Negro, tenemos mucha audiencia en Entre Ríos. Así que le mandamos un saludo a toda la gente de Entre Ríos. Exacto. Sí, exacto. ¿Están los puentes cerrados, Laurita? Están. Ah. Y no puede pasar... Acá en este momento está. ¿No puede pasar nadie? No. Y eso es lo que están peleando. Porque hay gente que trabaja en Salto, vive en Concordia y hay, sobre todo, gente que tiene familiares, familiares ya mayores. Sí, sí. Y se está yendo la vida. Para las personas mayores se les va la vida. Es cierto. Es cierto. Bueno. Y es a la pena, obviamente. Bueno, hay que laburar eso entonces. Sí. Laura, la palabra es... Excelente. Excelente y me gusta tu pronunciación. Vos sabés que el consejero del Códicen propone recuperar clases durante el verano y para vos esto te parece excelente. Excelente. ¿Por qué excelente? Yo lo pienso como madre. ¿Te los querés sacar de encima de casa? No, no. ¿Te los querés sacar de encima? Hace seis meses que los tengo las 24 horas y no puedo de nuevo a veces ni salir a algún lado. Así que un día más, un día menos. Hola, ponen. No. Hola. Diga. No fode más con los pibes en casa. No, no. Ya se la va llevando bien. Bien. Hay que sacar todo lo bueno. Bueno. ¿Por qué excelente, mi vida? Porque ellos tienen que aprender a estudiar, a tener una base de estudio. Muy bien. No, porque si no, cuando llegan, ya hoy en día para tener un trabajo, vos necesitás un estudio terciario. Sí, señor. Desgraciadamente es así. Digo, yo tengo un niño que está en primer año de escuela. Mi niño tenía una excelente base de nivel anterior. ¿Y qué pasó? Y la pandemia no lo ayudó porque él se dedicó a jugar al celular. Pero cuando volvió a las clases se dio cuenta de que eso no fue bueno. ¿Y de quién es la culpa? No, la culpa es un poco de la pandemia, de los padres, de todo. Lo que pasa es que fue una cosa difícil, que fue algo que no se pudo, no se sabía cómo llevar. Lo importante es que hoy él tiene una base, yo lo estoy ayudando atrás, un apoyo, obviamente, porque él tiene que aprender a leer, le cuesta, necesita fonoaudióloga. Sí. Y me parece excelente que tengan que ir, que vayan, ¿no? Porque tampoco vamos a entender que van a estudiar los cinco días de la escuela en vacaciones. También van a tener sus recreos, también van a tener sus actividades. Digo, me parece, es una propuesta que es para que ellos tengan otra, una base aparte de lo que estudiaron. Hay cosas que no se llevan a llegar a aprender. Y además te los quitás de encima un rato, ¿no? Que también viene fenómeno. Ah, pero bueno. Una palabra. Tiro palabras al 101.9. Sí, sí. Betty, tengo una duda. ¿Quién paga los meses de cole extra? Porque en pandemia nos cobraron sin clase más meses y más platos, ¿lo paga el Codicen? Usted, usted. Atendete este mensaje que llegó al 101.9. Hoy es mi cumple malos. Super Mario Bros. 1985. Hola, Betty, también te escuchan desde el Chaco, mi hija Nadia, dice Giselle. Betty, la palabra es increíble. Una vez que me decido hacer el liceo de vuelta, ¿me pasa esto? El que quiere las clases de verano porque no aguanta a los hijos en casa. Palabras más, palabras más, palabras menos. Hola, Betty, mi palabra es necesario, dice Ana. Relajo, perfecto, descanso, adecuado, boludo, ideota. Ideota, que es una gran idea. Hola. 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 Sí, ¿con quién estoy hablando? Con Tuzel. Giselle. Tuzel. ¿Cómo? Tuzel. Tuzel. Como el papel... Tuzel. T-U-S-U-S-E-L. ¿Qué? Tuzel, Tuzelo, tu celular. No, con S, con S. ¿Con F de Francia? No, no, no. ¿Con S de Suiza? No. Tuzel. ¿Eh? Tuzel con S de Sol. Con S de Sol. Tuzel. 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 Acá está mi sel. Tuzel. Ahí tiene, usted tiene su sel. Tuzel. Tuzel, ¿por qué? Termina en doble L, ¿eh? No, no, en L Pará, pará Cuando la fueron a anotar Cuando la fueron a anotar el padre La iba a anotar Y el tipo le dice Porque se estaba yendo sin el teléfono Susel Sí Y ahí hay Tu palabra Sí, Susel Sí Susel Sí ¿Cómo estás Susel? ¿Sabés por qué te pusieron Susel? Sí La niña que llevaba Los anillos En el casamiento de mi madre Se llamaba Susel Y por eso me pusieron El nombre ¡Andá cagada, Kevin! ¡Qué bueno! Susel, me encanta, es original Susel, la palabra es Caos Caos ¿Cómo? Sí, A, O, S Sí, caos ¿Por qué caos? Caos Porque a mí me parece Que la pandemia Sí Y la pandemia Y las temperaturas altas Del verano Que ya Fue en otras estaciones Ya tenemos temperaturas altas Sí Y eso no ayuda en nada Al ánimo del estudiante Para nada Ni de primaria Ni de secundaria Susel ¿Dónde está Susel? Cambio En Melo En Melo En Melo hace calor Sí Hace calor, sí Estamos hoy Temperatura promedio Temperatura promedio De Melo En verano Ah, en verano Eh, han llegado cerca de los 40 grados Oh, la mola Entonces, eh, eh ¿Sabes lo que te digo? Sí Porque, este, el, 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 yo trabajo en primaria Atención Que trabaja en primaria Atención Sí Y los niños Llega septiembre Sí Ya con el calor De la, de la estación De la primavera Sí Ya, están Eh, que no quieren No tienen mucha disposición Para aprender Eh, este El calor juega ¿Qué calor que hace? En contra Juega Sí El calor juega en contra, sí Donde no No hay este ¿Y el frío? Un ambiente Donde no hay un ambiente Agradable ¿Sí? El frío también Pero, digo El calor ¿Pero no le sirven a la gente? ¿Hace el calor? El calor y la pandemia No creo Susel Sí Para vos es un caos Pero porque va a ser calor Sí Porque no creo que respondan Los estudiantes A, a, este Yo sé por qué Por qué te digo Susel 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 Sí Sí Se me acaba de ocurrir Algo impactante Sí Eh, poner la obligatoriedad de clases Los días de lluvia en el verano O los días que el termómetro no llegue a 33 grados No No Sí, estaría bueno Excelente No ¿Vieron? Sí Acá, mirá Una luz Acá se hace el verano educativo Por ejemplo Sí Sí Y los niños tienen Tienen clases de piscina Tienen trabajos acuáticos Todo Este Es decir que 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 digo que A mí me parece un caos Porque también Hay otras cosas en juego O sea, está el turismo también, ¿no? Sí Claro Sí Entonces no nos podemos poner de acuerdo Porque queremos que baje la temperatura Para que estudien Y que la temperatura se eleve por el turismo ¡Quilombo! Está quedando en línea Susel En autodifrutas Laburas y gozas Al final, ¿qué hago? Mi mente siento malo En una misma llamada Una misma persona Quiere que hacia frío, caro El cuerpo sin control Porque Nos vamos a la pausa ¿Qué tarde se hizo? Dios Mirá qué tarde se hizo Y todavía no hablamos de Benedetti ¿Qué es todo el cuerpo sin pudor? Mano ya al 101.9 Mano ya al 101.9 Si necesitas una mano Ya te lo conté Celeste al 101.7 La camiseta del bolso Celeste al 101.7 Y lo que no te conté Es que Pilot vuelve a regalar 72 marcadores con pintura de tinta pigmentada a base de agua Para pintar en todas las superficies ¡Pilot! Al 101.7 Que me excita todo el cuerpo sin pudor Para pintar en metal Vidrio Madera Plástico Papel Cartón Son increíbles, ¿eh? Pilot al 101.7 Celeste al 101.7 Pilot al 101.7 Y nos vamos a la pausa ¿Saben para qué? Para ver qué hacemos Porque nosotros en la tanda nos juntamos, ¿verdad? Abra el micrófono, Tempone ¿Cómo le va, Tempone? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal la familia? Bien Todos bien Ya empezó a cagarla con el tema de la comida Ya le sacaron la vesícula ¿Qué quieren más que le saque? Ahora Ya empezó a comer carne Ya empezó a comer chorizo Molleja No, no, no Una tirita de vacío nada más Vacío Tirita de vacío Bueno, ¿está bien? Bien, perfecto Bueno, ¿está bien? ¿Se recuperó? Sí, sí Bien ¿Les conté que voy a estar así? Sí Sí Hola, Jorge Díaz, ¿cómo te va? Choco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Presentó SWAT Ahora Nos juntamos para ver qué hacemos ahora En el próximo bloque ¿Tienen tiempo? Recibir asesoramiento donde estés Gracias Descargate la app y comenzá a usarla Afiliate llamando al